O sea, me costó horrores, ya os lo digo ahora Más que nada tiene ataques a distancia, es muy impredecible Lo veis, ¿no? Es muy impredecible, es muy difícil de combatir, de esquivar El timing es muy importante Fijaos que el tío se tira para atrás pero es para pegarte, no es... Lo veis, y tú ruedas pero da igual, o sea, da igual lo que tú ruedes Porque fijaos, o sea, es que no te deja en paz Es brutal, eh, ya os lo digo ahora que es brutalísimo Ahí de que me mata Simplemente os lo quiero enseñar, seguramente me mate, eh, y tenga que pedir ayuda O no, quién sabe Uff No, 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 no Es muy duro, gente Es muy duro Tiene mucha vida ¿Veis? Se tira para atrás, te pega O sea Y aún no lo habéis visto a lo mejor O sea No sé si siquiera si llegaremos a verlo Mierda, tío Pero si lo he esquivado, tío Ya veis que esquivas, pero da igual, eh O sea, él te engancha Tiene un ataque que... Es muy difícil esquivarlo, ¿sabes? Sus ataques ¿Lo veis? He esquivado el primero, pero como tiene un ataque embarrido Pues da igual, te acaba pegando igualmente Es un combate muy difícil Muy táctico De mucha calma, mucha espera Mucha calma, mucha calma Es que fijaos, tío O sea, es brutal Es brutal Me encanta Es súper chungo, tío Pero súper chungo Y es tan impredecible Porque tiene tantos ataques distintos Que... Que no sabes por dónde te va a venir Vale, ahora se transforma Ahora es cuando viene lo chungo, ¿vale? O sea... Pero lo chungo de verdad, eh No os creáis que esto... Porque además Guardar las distancias no va a servir contra él, ¿vale? Como podéis observar O sea... Fijaos, o sea... Y lo he esquivado, eh Pero me ha pegado O sea, da igual Es que es brutal Brutalísimo, gente Brutalísimo Qué castañas mete Es que es impresionante Yo ya me he peleado contra él O sea que... Que sé cómo funciona ¿Sabes? Este enemigo Y tal Que podría ser mucho peor O sea que me sé el timing Me sé el timing y aún así Fijaos la paliza que me ha pegado Es brutal, es brutal Seguramente pida ayuda a alguien ¿Vale? Tocaré la campana Lo que sea Porque es que además No puedes pedir ayuda a la liga Si os habéis fijado No hay... Ningún lugar para tocar la campana Ni nada En todo el camino O sea, a este lo tienes que matar O tú solo O pidiéndole ayuda a alguien Le pediré ayuda a alguien Más que nada Porque no me apetece volver a sufrirlo ¿Vale? O sea, yo ya os digo Que me lo he pasado yo solo Igual que lo de los gigantes O sea, tengo amigos Que lo pueden corroborar Así que... No importa Y nada más Simplemente os lo quería enseñar Y en el próximo vídeo ¿Vale? Lo mataremos Y continuaremos ¿Vale? Vamos a ir un momento Al sueño del cazador Como siempre A dejarlo allí Más que nada Porque es que es muy agobiante Imaginaos que tienes que volver A hacer este tío 50 veces 50 veces 50 veces Acaba haciendo Si no lo hubiera hecho ya Pues vale Pero como lo he hecho Básicamente porque Tengo el trofeo ¿Vale? Si no, no Que os lo enseño aquí ¿Sabes? No hay problema ¿Veis? Huérfano de cost Derrota al grande ¿Vale? O sea que lo tengo Y bueno Nada más Nos veremos en el próximo episodio ¿Vale? Ya os digo Tocaré la campana Pediré ayuda Y que alguien me ayude Lo matamos Porque entre dos Más o menos Lo vamos a matar fácil Ya habéis visto que Yo solo casi a la primera Ya me lo hago cargo Básicamente porque Ya me sé el timing Ya me sé más o menos Como ataca Aún siendo tan impredecible Más o menos Pues sabes cómo Cómo llevarlo Y demás Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero que os sirva Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chau 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 Chau